El 25 de noviembre del 2020 yo morí Que puto miedo ha sido eso Pero, fuera de cámara, bajé aquí Fue lo más rápido que pude y pude ponerle las antorchas Así que pues, ya el miedo pasó Así que, viendo que hay aquí Tomo todo esto Disco Vale Pues eso es, bueno Pero ahora viene lo difícil Y es explorar todo esto Oh oh, oh oh Un momento Uff, 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 uff Por fin nada dejo Ya Bueno, bueno Esto está mamadísimo Está mamadísimo Mierda Debería ser monarco y poder matar a esos hijos Hijo de su madre Mierda Mierda Me voy de aquí Me voy Esto aquí Y Algo de comida por aquí Vale Todo bien Casi muero Oh No Espero que sea la única ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? No No la veo Oh No empiezo a caer de aquí Uff Casi caigo Casi caigo Necesito un arco ¿Qué? ¿Era sí o? Ah, era sí Vale Vale Nada de nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero hacer muchas cosas Y necesito Muchas cosas A ver Lo primero Necesito Diamantes Pero esto se está poniendo Mierda Muy peligroso Así que Pero los necesito Necesito avanzar Lo más rápido posible No 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 Está lloviendo Así que no queda de otra Que bajar a la mina Con este arco Podría matar a ese creeper Y seguir con el camino Vamos a ello Con miedo No me domina Tampoco me gustaría Perderme por aquí Bueno, bueno, bueno Easy bici Este tipo de roca Me gusta más Míralo Está bailando Con un bión Bien loco Esto pasa por no prepararse Lo suficiente Va a seguir subiendo Vale Ahora lo que haré Será una armadura Que es Creo de lo primordial Que se necesita Entonces Dos picos más Esto Y mis cojones 33 Nos vamos Eh, mire Ay, véale Apúntele bien Soy tonto Ahí está Ahí está Uf 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 Que miedo Vale Seguimos vivos Vamos Vamos Ok もう Velarde ト A Y A Ro Do 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 esto se ha puesto muy violento muy violento ya había una puta araña un creeper redstone bueno, allá es Mordor y acá es el camino de la sabiduría mierda mierda venga por mí cabrón ¿te pones piruante? ¿qué tal con los esquivos? mierda no sabes que se lo halla No estaba tan bajo de vida Scoia la madre No 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 puedo morir así No puedo morir así No puedo No me lo creo No me lo creo Vale pues Ha sido Ha sido una experiencia Muy bonita y amarga Y no esperaba morir tan pronto En serio, no lo esperaba En serio, voy a llorar Voy a llorar Vale pues Ni más Ni menos Gracias a Dexter por haberme invitado Y gracias a los que estuvieron Siguiendo Apenas este sería el segundo episodio Y no esperaba morir tan pronto Así que pues Gracias a los que estuvieron Hayan visto este video Y es que en serio, voy a llorar No esperaba morir así Menos tampoco No esperaba morir así Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Y pues, ni modo Solo me queda agradecer Y mejorar algunas O muchas cosas De verdad no me esperaba morir así Y pido disculpas Si alguien esperaba Que siguiera Así que Gracias 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 Gracias